hey pingunos como estamos yo soy rocos de nuevo vídeo y bienvenido a este nuevo vídeo donde pues vamos a hacer un gameplay de la aplicación de bigfoot mystery que es una aplicación que está en el app store y que actualmente pues tiene mucha fama porque lo han descarado demasiada gente y pues se puede decir que está en el top de aplicaciones buenas así que pues vamos a probar esta aplicación ya que pues quería comenzar una nueva serie y un nuevo juego aquí en el canal y si quieren que haga más juegos aquí en el canal me lo pueden dejar en los comentarios o si quieren que este canal sólo sea de club penguin me lo pueden dejar en los comentarios también así que pues vamos a comenzar este juego o esta serie y pues voy a decir que abajo en la descripción está el link de la aplicación para que ustedes la puedan instalar es completamente gratis está en el app store y pues me voy a quedar callado en algunas partes porque son diálogos ya lo probé bien poquito bien poquito lo probé y pues hay diálogos y deben escuchar ustedes para que le entiendan a la historia así que vamos a comenzar y vamos a seleccionar una nueva ranura para empezar y pueden ver que las leyes son vacías así que pues vamos a ver cómo está pues este mundo de misterios y pues el principal se llama jacobo y jonas o algo así vamos a ver pueden ver que los gráficos pues están muy bien así que pues vamos a comenzar el primer episodio me imagino que él somos nosotros que se llama jacobo yonas y quien va a un campamento de verano en la noche sinceramente yo no salía en un campamento de verano en la noche jacobo y as ok perdió el gps y se arrastra a derecha e izquierda la pantalla táctil para ayudar a jacob encontrar el gps ok podemos controlar aquí pulse en las personas y en otros elementos interesantes para interactuar con ellos ok éste acaso el gps acá ahí dice se puede encenderlo y probarlo papá vamos a ponerle en la cosita bien busca el camino ok pulse one busca el camino valor de mil de mil méritos ok dice es lo que el gps trazando todo el recorrido de seguridad no levantes el dedo de la pantalla ni recordas dos veces la misma línea ok creo que ya tengo como lo voy a hacer así acá se supone que no tenemos que soltar el dedo ok a ver otra vez y ahora qué es esto y esto no sé cómo funciona esto hay que juntar todo o cómo ok ok no a ver no sé qué es lo que fue esa era completar todos los puntitos creo que el gps bienvenido ok creo que lo conseguimos y si lo ok busca el camino mil méritos ganadores ganados perdón ok seguir desde que este es el gps para desbloquear empieza el recorrido por cualquier punto que tenga un número impar de líneas ok ok y me imagino que ahora sí vamos pues al campamento pueden ver que los gráficos están muy buenos y no son tan mal para que diga que están muy feos en realidad están muy bonitos ok vapor ok creo que el volcán y funcionó y esos pequeños temblores digo que ese volcán va a haber algo que ver en nuestra aventura porque va a explotar y yo lo sé que era un bigfoot el sasquatch no sé qué es eso no sé qué es eso no sé qué es eso pero yo creo que era un bigfoot Debe ser la primera visión en esta latitud desde el año 58. ¡Oh! ¡Tengo que... Y me lo mejor dibujarlo. ¿Dónde está mi piso de dibujo? Uh, chicos. ¿No supuestamente no estaría llevándome a la campaña? Ajá. El campamento ya se quedó solo. Y nosotros aquí con muchos problemas. Ok, tranquilo. Quizás el campamento de Summer Camp es una buena idea. Mmm, cambio de opinión. Ok. Ay, perdón. Ok, una manera de pasar el árbol. Caído. Pero, ¿dónde está el árbol? Ok. Ok. Pasa el tronco, valor de tres... Tres mil... De tres mil méritos. Ok. Oh. Arras el tronco para llevarlo hasta la alcantarilla sin aplastar a ningún Gannover. Ah, los Gannover. Me imagino que son los pajaritos. Así que, pues, vamos... Ok. Mmm... Ok. La única manera es esta. Ok. 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 Mmm... Hay que pensar... Oh. Lo aplasté. No. Por aquí. Mmm... Ok. Ya lo conseguimos. Muy bien. jeje. 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 Y tú nos volvamos a ir Vídeo de prueba por si ustedes quieren Que suban más videos Pues de este tipo de aplicaciones O de series, así que pues Sí, así que pues Espero que te haya gustado este video, ya saben Suscríbete y compártelo con tus amigos Para que sepan más de este canal Recuerda que soy Rokos Y pues nos vemos En el siguiente episodio si ustedes quieren Así que pues, bye Con el rendimiento y todo esto Va muy bien Pues es una Mac No tengo quejas en esto Y pues aquí pueden ver Ok, y pues estoy En mi cuenta personal Aquí pueden ver, esta es mi cuenta personal Y pues ya cambio Cuentas Súper Aquí están Rokos Y pues ya lo cambio ahí Rápidamente, pero aquí estoy En mi cuenta personal de YouTube Y pues sí, esto sería Pues la computadora Donde edito Grabo Y hago Pues todo lo que ustedes ven Pues aquí lo hago Eh, antes tenía Pues una HP